En las clases pasadas hemos estado viendo lo que es la manera de nombrar, saturar, escribir fórmulas topológicas de los casos que se pueden dar de alcanos arborecente o ramificados. Habíamos ya aprendido a realizar una única ramificación primaria y también habíamos visto con dos o más ramificaciones primarias distintas. Hoy día vamos a ver nuestro tercer que sería con dos o más ramificaciones primarias. Recordemos un poco la parte teórica. Como nos indica ahí los pasos previos es siempre identificar la cadena carbonada, la cadena principal que es la cadena más larga. Proceder a enumerar dicha ramificación, dicha cadena principal partiendo del extremo más próximo a la ramificación más simple. Una vez hecho estos pasos previos en la sección ahí, procedemos a nombrar. Para nombrar, primero indicamos el número localizador de cada una de las ramificaciones repetidas. Luego, se indica el nombre y las veces que se va a repetir esta ramificación. Y no olvidemos para ello recurrimos a los prefijos numerales, di, tri, tetra, penta y así sucesivamente. Luego se nombra el radical alquilo de acuerdo al prefijo químico aprendido terminado en él. No olviden que todas las ramificaciones siempre terminan en él porque es el radical alquilo. Una vez nombradas cada una de las ramificaciones repetidas, se procede a nombrar la cadena carbonada o principal mediante el prefijo químico terminado en él. Pero veamos la parte teórica mediante un ejemplo. Vamos a tomar como referencia uno de esos ejemplos que vemos allí en pantalla y lo vamos a desafiar en nuestro ojo para aprenderlo a saturar, nombrar y escribir su fórmula topológica. Bien, dejamos de compartir. Veamos ahí. He tomado uno de los ejemplos que veamos en el texto y tenemos ese compuesto químico, ese alcano ramificado. La orden es a lo que hemos visto es primero saturar, no olviden que saturar es llenar de hidrógenos completando las cuatro valencias de cada átomo de carbono. Luego vamos a nombrarlos y finalmente vamos a escribir su fórmula. Entonces empecemos a saturar. No olvidemos que las saturaciones siempre, los extremos, los carbonos primarios, que llevan solamente un enlace o covalencia compartida, siempre llevan tres hidrógenos que al sumarse con la covalencia serían cuatro. Tres más uno, cuatro, vemos aquí también en un extremo, tres uno, cuatro, tres y uno, tres. Y lo demás vamos llenando. Lleva dos covalencias, solo lleva dos hidrógenos. Uno, dos, tres, me falta un hidrógeno para llegar a cuatro. Uno, dos, tres, me falta un hidrógeno para llegar a cuatro. Una vez completada la saturación, procedemos a enumerar la cadena carbonada. No olvidemos que la cadena carbonada es la cadena más larga. Contemos a ver uno, dos, tres, cuatro, cinco. De manera horizontal serían cinco. Si lo hacemos en L, uno, dos, tres, solo hay cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres. Entonces, estamos comprobando que la cadena carbonada puede ser en L porque hay cinco o de manera horizontal. En este caso lo vamos a seleccionar de manera horizontal porque es más fácil de reconocer los radicales. Ya sabemos que la cadena principal son cinco, pero ahora debemos escoger de qué lado de enumerar. De la izquierda hacia la derecha o de la derecha hacia la izquierda. En este caso, sí o sí la enumeración va a surgir de la derecha hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la ramificación primaria está más próxima a la derecha que a la izquierda. Porque cuente, uno, dos, esta ramificación estaría en el dos. Si contásemos de la izquierda hacia la derecha, la ramificación estaría uno, dos, tres. Por eso es que la enumeración va a partir de la derecha hacia la izquierda. Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué se da esta enumeración en esa posición? Porque la ramificación sencilla está más próxima a la derecha. Una vez enumerado, vamos a nombrar. No olvidemos que aquí son ramificaciones ya repetidas o igual. Entonces, ¿qué me dice la regla? Siempre primero los números localizadores donde cuentan las ramificaciones. En este caso va a ser dos, coma, tres. Siempre se separan los números por coma, ya no por guión. Dos, tres, porque son los números donde se encuentran. Guión. Como son dos repetidas, el prefijo numeral sería di, porque me indica dos. El prefijo químico para cada carbono es met. Es decir, dime dos radicales met, terminado en i. Es decir, que el compuesto se llama dos coma, tres dimetil. Una vez nombrada todas las ramificaciones, la cadena carbonada para cinco carbonos sería fenta. Terminado en A. Por tanto, el compuesto químico se llama dos coma, tres dimetil fenta. Hemos saturado, hemos nombrado, ahora vamos a hacer la fórmula topológica. La fórmula topológica me indica, primero graficamos o representamos la cadena principal de cinco. Veamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No se olviden que la representación debe ser lo más simétrica posible. Es decir, el mismo tamaño de cada una de las líneas y la abertura aproximadamente deben ser las mismas, que nos indiquen ciento nueve coma cinco para los radicales. Ahora, vamos a poner los radicales met en el carbono dos y en el carbono dos. Entonces contemos uno, dos. Ahí está el metro. No se olviden que el sobreentendido aquí está el metro. Dos. Y este sería el carbono tres. Nuevamente otro metro. Y le hemos representado en su fórmula topológica el compuesto químico llamado dos coma tres dimetil fenta. Vemos este otro ejemplo donde tenemos ramificaciones primarias repetidas. Como vimos en el anterior caso, vamos a proceder primero a saturar. Repetimos. La saturación quiere decir llenar de hidrógenos cada átomo de carbono completando sus cuatro valencias. Vemos que estos están en el extremo. Comparten de una covalencia. Me faltarían tres. Al sumarse con uno, serían cuatro. Sin una covalencia, me faltan tres. No olvidemos que cuando tenemos esta clase de radicales, semidesarrollados, aplicamos la fórmula de radical alquilo que dice carbono N, hidrógeno 2, N más 1. Entonces el doble de dos, cuatro más uno. Me quedan. Como es idéntico el de arriba, volvemos a hacerlo. Saturamos los restantes y uno son dos compartidos. Me faltan dos. Uno, dos, tres, cuatro. Está completo. No necesitas llenarse de hidrógenos. Uno y uno, dos. Me faltan dos. Uno y uno, dos. Me faltan dos. Una vez saturado, vamos a enumerarlo. Repetimos. Para enumerar, se enumera del extremo más próximo a donde se hallen las administraciones más sencillas. Pero en este caso son las administraciones repetidas. ¿Cómo vemos tan más próximas a la izquierda? Que a la derecha. Si lo contamos de la derecha, estarían uno, dos, tres, recién en el carbono cuatro. Si enumeramos de la derecha hacia la izquierda. Pero si enumeramos de izquierda a derecha, vemos que más próximos estarían de este lado. Por tanto, sí o sí, para este compuesto, se debe enumerar de la izquierda a la derecha. Una vez que está enumerado, vamos a nombrar. Colocando primero los números localizados. Como vemos, están en la misma posición. Entonces, decimos tres coma tres. ¿Por qué se repite el número? Porque están en la misma posición. Guión. Como nuevamente vemos que son solo dos, carbonos, el prefijo numeral sería di. Como son dos carbonos, el prefijo químico sería et. Y como es ramificación, termina en. Por tanto, sería el tres coma tres dietil. No hay más ramificaciones. Nombramos la cadena de seis. Sería. Hexta. Terminado en. Ano. Por tanto, el compuesto sería tres coma tres. Dietil. Hexta. Ahora hagamos su fórmula topológica. Partimos con seis. Uno, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Tratamos de hacerla. Vuelvo a repetirlo. Más simétrica posible. Cada barra y cada abertura. Aproximando ciento nueve coma cinco grados para los alcalde. Ubicamos el carbono tres. Uno, dos, tres. Y de ese tres tienen que surgir los etiles. En este caso, vamos a tener que hacerlo. Ya no horizontal, porque no se olvide que tienen que salir dos. En este caso, aproximadamente tendría que ser ahí. Y ahí. Y ahí tenemos los radicales etiles. Por isomeria, esa misma fórmula topológica que hemos representado ahí, también podría haberse graficado de esta manera. Fíjense. Uno, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y seis. Ubicamos el carbono tres. Uno, dos, tres. Y representado. Ahí. Y ahí. Ahí está el primer et. Ahí. Y ahí. Cualquiera de esas dos representaciones gráficas se pueden tomar como fórmula topológica. Dependiendo. Yo siempre suelo iniciar de arriba hacia abajo. Pero si gusta, pueden iniciar de abajo hacia arriba. Ambas fórmulas topológicas están correctas. Vemos ese siguiente ejemplo. Igual que en el anterior, vamos a saturar. Vamos a nombrar y escribir su fórmula topológica. Vemos aquí que en este ejemplo ya hemos mezclado ramificaciones primarias repetidas. Y al mismo tiempo son ramificaciones distintas. Porque aquí son metros y estos son estos. Y vamos a mezclar dos casos. Empecemos la saturación. Ya sabemos que los extremos se llenan con tres más la covalencia o enlace. Sería cuatro. Tres. También llevan. Tres. Tres. Y tres. Habíamos dicho que cuando los carbonos son distintos de uno. Como en este caso dos. Es la fórmula radical al kilo. El doble más uno. Doble de dos. Cuatro más uno. Cinco. Cinco. Ahora los intermedios. Vemos dos. Me faltarían dos hidrógenos. Uno, dos, tres, cuatro. Está completo. No necesita hidrógenos. Dos. Más retón cuatro. Uno, dos, tres. Más uno, cuatro. Uno, dos, tres. Más uno, cuatro. Uno, dos, tres. Más uno, cuatro. Hemos saturado. Una vez saturado, vamos a ver cuál sería su cadena. Carbonada o cadena principal. En este caso vamos a ver que es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tienen ocho carbonos. Sería nuestra cadena de carbonada principal. Porque si vemos en esta posición en L. No tiene mucho carbono. No vemos en esta posición. No hay mucho carbono. Entonces ya sabemos que la cadena de carbonada es horizontal. Ahora vamos a enumerarlo. No se olviden que para enumerarse se enumera del extremo más próximo a las ramificaciones. Sí. Vemos que aquí hay una ramificación sencilla porque es MET. Estaría uno, dos, tres. Estaría en el carbono tres. Pero si contamos desde la derecha hacia la izquierda, aquí hay otra ramificación sencilla. Uno, dos. Quiere decir que sí o sí para este compuesto se tiene que enumerar desde la derecha hacia la izquierda. Una vez enumerado, no se olviden. ¿Por qué enumeramos? Para saber la posición de las ramificaciones. Pero no se olviden que son ramificaciones repetidas. En este efecto, fíjense, está repetido tres veces el MET. Uno, dos, tres. Y el perfijo para repetir, le voy a poner aquí a un lado la referencia didáctica o ayuda. Tres radicales repetidos iguales sería TRI MET. ¿Correcto? Lo escribo ahí a un ladito. Para poder escoger, no se olviden cómo nombrar correctamente mediante el orden alfabético. Aquí tenemos unos dos. También son iguales, pero son S. Para nombrar dos sería D, S. Entonces, haciendo nuestra pequeña guía, ya podemos escoger de manera correcta cómo nombrar correctamente en orden alfabético. Por orden alfabético, vemos que tenemos que nombrar con la D. Entonces, necesitamos nombrar estos dos radicales. ¿Cómo sería? Primero, número localizador. Sería 4,6. Ya sabemos que son 10. D, porque son dos radicales etiles. D, et, terminado. 4,6. D, et, et, et. Ponemos opción. Ahora vamos a nombrar. Ya nombramos el D. Ahora tenemos que nombrar el TRI. Número localizador. Dos, coma tres, coma nuevamente T. Número localizador de los MET. Dos, tres y seis. Ya sabemos que es TRI, prefijo numeral. MET, terminado en IL, porque son ramificaciones. Como no hay más que nombrar, vamos a la cadena principal. Prefijo para ocho sería octa, terminado en AL. Por tanto, sería octa. El nombre final del compuesto sería 4,6 dietil. Dos, coma tres, coma seis, trimetil, octano. Ahora vamos a hacer su fórmula. Graficamos el octano. Veamos ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Volvemos a repetir. Tienen que ser simétricas cada barra o línea. Y las aberturas también deben ser simétricas con un aproximado de 109,5 grados. Ahora vamos a disponer en el cuatro. Ubiquemos el carbono cuatro. Uno, dos, tres. En el carbono cuatro. El primer etil. MET. E. Si gusta, se hace a la izquierda. Yo lo he visto a la derecha. Igual es mal. Ahí tenemos nuestro primer etil. Ahora ubiquemos el carbono seis. Y aquí es el carbono cuatro. Cinco, seis. Y aquí es el carbono cuatro. Pero no se olvide que también en el mismo se iba a caer un MET. Entonces vamos a representar. Ahí está nuestro etil. Cuidado de no unir. Porque al unir se forma ya un ciclo alcan. Y dejaría de ser alcanor ramificado. Ya tenemos graficados los radicales MET. Pero los radicales E. Ahora vamos a los MET. En el carbono dos. Este sería el carbono dos. Graficamos un radical metil. Ahí está el MET. Ubicamos el carbono tres. Otro radical metil. Ahí está. Y en el seis. Ya sabemos que es en este donde está el et. Otro radical metil. Y en este caso. Graficamos en esa posición. Metil, etil. Seis. Metil. En el seis. El etil. Y de esa manera queda nuestra fórmula topológica para el. Este alcanor ramificado. Una vez aprendido. Es el tercer caso. Vamos al último caso. Que podríamos toparnos con. Lo que sería alcanor ramificado. En este caso sería. Con ramificación. No olvidemos los pasos previos a seguir. Es primero saturar. El compuesto. Identificar la cadena carbonada principal. En este caso no se olviden que es la cadena más larga de átomos de carbono. Y enumerar del extremo más próximo a las aplicaciones más sencillas. Serían los pasos previos que nos explica ahí la parte teórica. Una vez hechos los pasos previos. Procedemos a nombrar. Y para nombrar dice que. Necesitamos antes. Identificar en la cadena primaria. Donde está surgiendo la ramificación. Volver a subenumerar. ¿Para qué? Para poder saber la posición donde está esta ramificación. Una vez enumerada esta ramificación. Primaria. Al colocar el nombre. Colocamos el número. Localizador. De la cadena principal. De la cadena primaria. Abrimos paréntesis. Y volvemos a colocar el número localizado. Donde se encuentra la ramificación. Seguido del prefijo químico. Con la terminación il. Porque no se olviden que todo lo que es ramificación siempre lleva ahí. Luego de nombrar la ramificación secundaria con su prefijo químico y su terminación. Nombramos la ramificación primaria. Nombramos la ramificación primaria también con su prefijo químico y su terminación il. Pero ¿Cómo sería en la práctica? Vamos a ver. Y vamos a desarrollarlo. El ejemplo que nos demarca ahí. El texto. Y después vamos a ver ya un ejercicio donde englobe todos los casos vistos en un único ejercicio. Veamos. Vamos a desarrollar el mismo ejemplo del texto. No olvidemos que saturar es llenar de hidrógenos completando las cuatro valencias del átomo de carbón. Veamos. No olvidemos que siempre los extremos, porque comparten una covalencia, se faltan tres. Tres, porque al sumarse con su enlace o covalencia, se completan los cuatro. Este también está en el extremo, se faltaría tres. También está en el extremo, se faltan tres. Saturemos los secundarios con los intermedios. En este caso, comparte dos, me faltan dos. Me faltan dos. Dos, uno, dos, tres, me falta uno. Me faltan dos, uno y uno, dos. Me faltan dos nuevamente. Me sigue faltando dos. Dos. Veamos este de acá abajo. Uno, dos, tres, me falta uno. Uno y uno, dos, me faltan dos. Hemos saturado. Ahora vamos a enumerar. Dice la regla. Se enumera del extremo más próximo a la ramificación. En este caso, como tenemos esta única ramificación, contamos a la izquierda, uno, dos, tres, cuatro, estaría en el carbono cinco. Si contamos desde la derecha, uno, dos, tres, cuatro, cinco, sería el carbono seis. Por tanto, sí o sí, para este ejemplo, enumeramos desde la izquierda hacia la derecha. Porque más próxima estaría la ramificación a la dos izquierda. Una vez enumerado, identificamos lo que nos decía la parte teórica. Esta es una ramificación primaria y dentro de ella está surgiendo esta ramificación secundaria. Entonces, cuando sea este caso, ¿qué nos dice la parte teórica? Enumerar la cadena principal, pero también debemos subenumerar la ramificación. ¿Por qué hacemos eso? Para saber la posición de este carbono o de esta ramificación dentro de la misma ramificación que la alberta. Por eso es que se hace este procedimiento. Ahora procedemos a nombrar. Dice que para nombrar esta clase de ramificaciones dentro de otras, primero el número localizador de la cadena principal. En este caso es cinco, guión, paréntesis. Número localizador de esta ramificación está en el carbono uno. Uno. Guión. Prefijo químico para un carbono. Metil. No se olviden que esa ramificación siempre lleva hecho. Y procedemos a nombrar la ramificación de tres carbonos, que sabemos que para el carbono tres sería pro. Y aquí no se pone guión, se escribe junto. Y cerramos el pare. Entonces, esta ramificación dentro de la otra ramificación se llama cinco, un metil propil. Como no hay más ramificaciones, la cadena carbonada principal, de fijo para diez, sería de K, terminado en A. Entonces, el compuesto se llama cinco, un metil propil, de K. Ahora vamos a ver su fórmula topológica. Representamos los diez átomos de carbono. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ubicamos el carbono cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y graficamos el prop. Uno, dos, y tres. Ahí está el prop. Ubicamos el carbono uno dentro de este prop. Sería el primero. Ahí surge el metil. Yo siempre suelo empezar mi fórmula topológica de aquí hacia abajo, pero también se puede hacer de abajo hacia arriba. Voy a graficar. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ubicamos el carbono cinco nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro. De más, aquí está el cinco. Graficamos el prop. Uno. No se olviden. Si te gusta hacer a la derecha o a la izquierda, es lo mismo. Se llama isomería dos. Tres. Ahí está el prop. Algunos la saben hacer. No se olviden que aproximadamente tiene que cumplirse 109,5, 109,5. Algunos la saben hacer ahí. Lo hacen con lo que tal, pero tiene que cumplirse el valor aproximado. Ubicamos el carbono uno. En ese prop sería este vértice. Y representamos esta mano. Como ven, ambas son exactamente lo mismo. Dependiendo de la posición de su isomería, tienen la misma fórmula topo. Vemos ya en este ejemplo, finalizando lo que vendría a ser alcano ramificados. En este ejemplo ya hacemos un compendio de todo lo antes visto de los cuatro posibles casos, donde ya mezclamos ramificaciones primarias iguales o repetidas, ramificaciones primarias distintas y ramificaciones secundarias, que son estas ramificaciones dentro de las ramificaciones. Igual que lo anterior, para esta clase de ejercicios, primero saturamos, luego nombramos y al final escribimos su fórmula topológica. Entonces, empecemos saturar, repetimos nuevamente, saturar es llenar de hidrógeno, completando las cuatro valencias para cada átomo de carbono. Habíamos dicho que siempre en los extremos, llevarían tres, pero no se olviden, llevan tres cuando son carbono uno. Para estos casos, cuando el carbono es distinto de uno, aplicamos fórmula de radical al kilo, el doble más uno, el doble de dos, cuatro más uno, sí. Por tanto, C2, H5, C2, H2. Vemos aquí también es extremo, me falta tres, también es extremo, lleva tres, también extremo, lleva tres. Sigamos saturando, 1 y 1 y 1, suman tres, me faltaría 1, 1 y 1 y 1 suman tres, me falta 1. Dos covalencias compartidas, me faltan 2, 1, 2, 3, me falta 1. 1 y 1, 2, me faltan 2. 1, 2, 3, 4, está completo, no necesita hidrógeno. 1 y 1, 2, me faltan 2. 1 y 1 y 1, suman 3, me falta 1. 1, 2, 3, me falta, hemos saturado, ahora vamos a escoger la cadena carbonada principal, en este caso es la cadena más larga de átomos de carbono, si miramos en forma de L, solo hay 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono, si contamos a este extremo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono, bueno, si contamos de manera horizontal, serían 3, 5, 7, 9, quiere decir que nuestra cadena carbonada principal sería 9. ¿De dónde numeramos? Dice que para enumerar, se enumera del extremo más próximo a la ramificación más sencilla, como vemos aquí tenemos una ramificación sencilla, y también al otro lado tenemos una ramificación sencilla, vemos que sería 1, 2, 1, 2. En caso de que exista ese empate en la posición de las ramificaciones sencillas, dice que se escoge cualquiera de los extremos, sea el de la izquierda o sea el de la derecha, voy a escoger del lado izquierdo. Si gustan ustedes enumerar del otro lado, sería lo mismo, porque hay un empate en la posición de estas radicales. que más vemos, vemos, esta ramificación primaria tiene las ramificaciones dentro de ellas, debo subenumerar. ¿Por qué subenumeramos, enumeramos la ramificación primaria? Para saber la posición de esta ramificación. Entonces vamos a hacernos una pequeña guía didáctica para nombrar, no se olviden que esa pequeña guía, la hacemos para poder escoger de manera correcta el orden alfabético que se nombra. Tenemos MED y MED, voy a marcar acá, sería dos veces DI y MED. También tenemos dos veces E, por tanto sería DI E. Pero también tenemos, dentro de esta ramificación, estas dos repetidas, que serían también DI, MED, PROB. Ahí está nuestra pequeña guía, para poder escoger de manera correcta. Como ven, todas es que están con D, DI, DI, DI. Ahora, pero por buen alfabético, al terminar en DI, esta viene E, esta viene MED y esta MED PROB. Por tanto, el orden que debo escoger sería, en primer lugar, la primera que voy a nombrar sería, la siguiente, en nombrar sería, DI MED, y la última, en nombrar sería, DI MED PROB. No se olviden que esta es una pequeña guía que se les enseña al estudiante para que pueda nombrar de manera correcta. Entonces, ubiquemos los 10, donde están cayendo. Veamos nuestro ejercicio, sería E y E, en el 3 y en el 7. Por tanto, 3,7, DI, ETI. Al ser ramificación, siempre lleva E. Ya está nombrada 10, ahora busquemos la DI MED. 2,8, quiere decir, 2,8 DI MED. Y, como vemos, se nombraría DI, porque son dos radicales metidos, porque es ramificación. Ahora vamos a nombrar ya la DI MED PROB, que sería la secundaria dentro de la primaria. ¿Cómo se nombraba? Primero, número localizador principal, 5-pare. Número, fíjense, número localizador donde están ambas ramificaciones secundarias, en el 2. Por tanto, se repite, 2,2, porque son DI, porque son iguales. DI MED. 2,2, porque están en la misma posición, DI, porque son las dos idénticas, radicales, dimetil. Para tres carbonos, voy a ponerlo en la parte de abajo, propil. Dimetil. Propil. Repito nuevamente, 5, paréntesis, 2,2, porque están en la misma posición, los radicales metil. ¿Sí? Dimetil. Y, finalmente, nombramos estos tres carbonos, sería propil. Cerramos paréntesis. Como ya hemos nombrado todas las ramificaciones que existían, nombramos la cadena carbonada principal de 9. Nona, terminado en A. Muy bien. Ahora hagamos la grasa, es decir, su fórmula topológica. Representamos a 9 átomos de carbono, no se olviden, si quiere empezar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ya depende de cómo se quiera hacer la isomería de la fórmula topológica. Entonces, lo yo iniciar de arriba hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Recordemos que deben ser simétricas cada barra o línea, y simétrica la abertura de cada línea zigzag. Un aproximado de 109,6. Muy bien, ya están los 9 átomos de carbono, ahora vamos colocando 2, 1, 2. Ahí dice que tiene que venir, fíjense, el metro. Así está el metro. En el carbono 3, el etil. Ah, 3, sería el etil. 1, si queremos a la derecha o si queremos a la izquierda. Ahí está el etil. Ahora ubiquemos el 5, 3, 4, aquí está el carbono 5, tenemos que hacer prop. 1, 2, 3. Dice que en el carbono 2, 1, 2 de ese propil, tiene que surgir estos metiles. Quiere decir que se repite. Metil, metil. Repito nuevamente, 1, 2, 3, ahí está el propil, y en el carbono 2, 1, 2, surgen dos veces los betiles. Met, metil. Cuidado con unir, porque si lo une, dejaré de hacer medio y se convierte en etil. Por eso es que se hace separado, quedándonos aproximadamente así. Vamos al siguiente, ubicamos el carbono 7. Aquí es el 5, 6, aquí está el carbono 7. Hacemos otro MET, que es, perdón, otro E, que es similar a este. 1, si lo hacemos a la izquierda, cuidado que se esté uniendo y dejaría de ser alcano ramificado y se convierte en ciclocano. Entonces voy a extenderlo hacia la 3. Aquí está el carbono E, que sería este de aquí. Y finalmente el 8, hacemos otro MET, que sería este de acá. Y aproximadamente así nos quedaría nuestra fórmula topológica. No olviden, lo graficamos de abajo hacia arriba. Nos va a quedar similar, pero como un efecto de invertido o de reflejo. De esta manera hemos aprendido ya todos los casos que se pueden dar de alcanos ramificados. ¿Qué significa?